Ladrilleros de la zona del Valladito esperan ver a corto plazo los beneficios que tendrían al ser reubicados a un predio que será comprado por el gobierno municipal de León. De concretarse la compra, se completarán los convenios de certeza jurídica con los productores para que el terreno pase a ser un espacio en donde las personas que decidan cambiar esta producción se vean apoyadas con la tenencia de las tierras y de las oportunidades de proyectos a cambio de dejar de producir ladrillos artesanales. Es decir, los productores ladrilleros estarían instalados en un parque ladrillero a modo de cooperativa. Durante un recorrido por este lugar, algunos productores se dijeron a favor y otros en contra de las nuevas medidas, pues los ladrilleros señalan que entre menos productores concentrados, mayor será la contaminación. Los entrevistados coincidieron en que el tiempo que han permanecido en el lugar los avala, aunque por ahora deberán buscar la forma de acoplarse a las nuevas medidas implementadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Informo para Zonas Branca Noticias, Jorge Hernández.